TIGUA Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente, no se falta Por fin te tengo de pronto, dime que lo que Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero La gracia por última vez Baby, lo nuestro es algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompe el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás encargo, pero es la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celos Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ay, ay, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Ya, 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 ya quiero agradecerte Thank you, quiero chingarte I wanna fuck you, ay Ay, sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain up you Y tú sabes que el nene no se percea Ay, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas No ando a fuego de ceniza que dan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un acto y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo que amarme que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que amarme, que amarme, que amarme Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' qué, 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 qué Let it play Vamos, vamos, es un duro Vamos, vamos, es un duro